Beats by Malice La vida que tengo, la que quiero y no quiero más No quiero más, no quiero más No quiero nada de lo que ofrezca Ni por un millón lo va a cambiar Lo va a cambiar, yo Tú no me vengas con ofertas que esta vida es buscar Y quiero gastar Y lo que no quiero malgastar En mi tiempo en tonterías Yo solamente sé Que objetivizo todo lo que todos querrían tener Y de sobrarse Tener un respeto y le trato de usted No hace falta ni decir que Hay que buscar un remedio que sacie Una amenaza, peligro a mi especie La enfermedad no la cura nadie Se llama calle Donde persiste lo más salvaje Cuando la calle Actúa no quiere en detalles Y es a la calle Paso en paso puede joder el doble Procura tus amistades No quiero que los míos lloren Estoy del chill Ahora en Barna suena Spanish Dream Soy mi leyenda en los CDs de joven No soy Beethoven y voy a partir Como baby drop that shit La norma que deberíamos cumplir Y nos la ponemos por miedo a que cambie el país Wow rap La vida que tengo La que quiero Y no quiero más No quiero más No quiero más No quiero nada De lo que ofrezca Ni por mí Yo lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Tú no me vengas con ofertas Que esta vida nunca le quiero gastar Y lo que no quiero malgastar En mi tiempo es tontería Como dice así Yo soy rapo pa' mi tropa En la calle escuchando mi copa Somos los seres sin capa Fuertes como un tiro de Zlatan En la calle se aplian de respeto Oye King con el beat que lo parto Los representantes del ghetto Los dioses se callan Si King Montana y Powell hacen un pacto Como Neil Armstrong nos estáis mirando Volando en Lujal tú No me cuentes cuento que ya me lo sé Y te vas a dar del canto My man I don't give a fuck Tranquilo mi bro Saltemos del ghetto rapeando Porque lo hacemos 24x7 en el bandu And the move flex And the move flex Yo ya no quiero Mirar a trash Siempre so fresh Siempre so fresh La 4 King Original Yo que era amor para mi G's Con los míos siempre en la suite Representamos a la 4 King Esa es la vida que voy a vivir La vida que tengo La que quiero y no quiero más No quiero más No quiero más No quiero nada De lo que ofrezca Ni por mí Yo lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Tú no me vengas con ofertas Que esta vida es buscar Y quiero gastar Y los hilos Y los que no quiero Malgastar Es mi tiempo En tonterías No, 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 no Como dice así Yo Yo Como dice King King Montana Oh Yo 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 Yo